Hay mujeres Que son mariposas extraídas Esperando a que cierres todas las puertas Para acariciarte las mañanas a través de la ventana Para sacudirte la mirada en cualquier dirección Ajena a tu rostro Hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres Que son animales en celo Calopando sobre tu techo abatido Hay mujeres De ojos castaños con alma de gata Hay mujeres De ojos verdes con alma de zorra Hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres Que son mariposas extraídas Esperando a que cierres todas las puertas Para acariciarte las mañanas a través de la ventana Para sacudirte la mirada en cualquier dirección Ajena a tu rostro Hay mujeres 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 De ojos castaños con alma de gata Hay mujeres, hay mujeres De ojos verdes con alma de fuga Hay mujeres, hay mujeres Todales con alma de fuga Hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres